Se que por dentro lo deseas Quieres volver pero lo niegas Tu solo sabes quien te hace feliz Y te tocas pensando en mi Recuerda en tu memoria Lo que te hace sentir Que desnuda te observaba Y tu cuerpo acariciaba Que tu cuello besaba Y las piernas te temblaban Y te hice delirar Me empezaste a amar Por un instante me alabaste Y yo no puedo olvidar el sabor De tu piel No puedo esperar más Quiero sentirte otra vez Sé que palpitas por mí Tu cuerpo se enfrea sin mí El no tenerte me tumba Si no estarás Será mi tumba Música Que desnuda te observaba Y tu cuerpo acariciaba Que tu cuerpo acariciaba Que tu cuerpo acariciaba Que tu cuerpo acariciaba Que el no tenerte me atardo Por un instante meitaba Tu cuerpo acariciaba Tu cuerpo acariciaba El no tenerte me tumba Si no estarás Si no estarás Será mi tumba Música